¿Cómo estás, Priscila? Muy buenas tardes. Hoy y mañana se realiza la casa abierta de acá de la Universidad de Concepción, hasta donde han llegado distintos escolares de colegios de toda la región del Bío Bío y también hemos encontrado algunos de la región del Maule, quienes valoran esta iniciativa porque pueden conocer aún más, por ejemplo, cómo es la universidad, de qué trata la carrera, su malla curricular, también aranceles y también pueden conocer ciertas partes de las dependencias donde ellos podrían estudiar. La gran mayoría de ellos quieren llegar hasta acá, hasta la Universidad de Concepción, porque el prestigio y el respaldo, según ellos, ya lo tienen y se vienen acá entonces a la segura a estudiar acá, a la casa de estudios. Nosotros pudimos conversar con algunos de los jóvenes que llegaron hasta acá, hasta la casa abierta, quienes nos comentaron los felices que estaban de visitar acá nuestra universidad, como también la carrera que quieren estudiar y, por supuesto, que lo quieren hacer acá, en la Universidad de Concepción. Pasemos a escuchar también lo que ellos nos pudieron comentar de su experiencia. Bueno, yo por lo que he visto en otras universidades, tiene un campo muy abierto, accesible para cualquier persona y, de verdad, entramos al laboratorio, en el museo de anatomía y, de verdad, es fantástico. ¿Qué quieres estudiar tú? Medicina. Una buena experiencia para saber lo que voy a elegir el futuro. Así que recién llegué y ahora estoy viendo los stands y van a interesar más en alguna carrera. ¿Qué carrera te gustaría estudiar? No estoy seguro, pero alguna ingeniería puede ser. Eso estoy viendo ahora recién. ¿En la universidad? Sí. Sí, me gustó harto la universidad, así que espero elegir ahora la carrera. Me ha parecido muy interesante. Hemos visto nuestras carreras que nos interesaban. Las alumnas o los representantes nos han explicado súper bien y hemos quedado más claras en nuestra carrera. ¿Qué carrera le quieres estudiar? Enfermería. ¿Acá en la UDEP? Sí. Bueno, y por supuesto que la universidad de ellos los ha esperado con distintos panoramas también para que puedan conocer acá la casa de estudios. Uno de ellos fue un show que realizaron también sobre unas telas que son parte de las actividades que realiza, actividades programáticas, eso sí, que realiza la Universidad de Concepción, porque no solamente están los deportes que todos conocemos, sino que hay distintas disciplinas que se pueden practicar una vez que se ingresa acá a la casa de estudios, como también la casa del deporte y parte del foro son las dependencias que se están utilizando neurálgicas para esta casa abierta de la universidad. Una de ellas es la carrera de objetrizia, que tiene un stand acá y que tuvo gran participación de jóvenes, que les llamó la atención también poder visitarla. Nosotros hablamos con una de las niñas que les dictaba charlas también en el instante y ella nos pudo comentar también cómo se ha llevado a cabo esto y el interés que han tenido los jóvenes en esta carrera. Pasemos a escuchar también lo que ella nos pudo comentar. Hasta el momento ha habido harto flujo de alumnos, de estudiantes de otras regiones también y ha estado súper bien, ha venido harta gente y han estado súper motivados también a participar y hemos podido entregar información. ¿Se han visto interesados también en la carrera? Sí, muy interesados, nos han preguntado cosas, en qué áreas trabajamos, cuánto dura y más que nada eso. Bueno Priscila, 29 y 30 de octubre entonces es la casa abierta de acá de la Universidad de Concepción donde se realizan distintos tours también por el campo, visitas a las carreras también que imparten la universidad como también visitas a las mismas dependencias que hay acá que son bastante emblemáticas, por ejemplo el foro, el campanil, la biblioteca central, la casa del deporte también se les muestra a los estudiantes que llegan hasta acá, a los futuros mechones como se han denominado ellos también de acá de la casa de estudio. La gran mayoría es de cuarto medio y ya a esta altura ya se está definiendo en qué carrera quiere estudiar. Algunos de ellos también por ejemplo querían ingeniería, pero acá ya iban a ver qué ingeniería les acomodaba más a ellos y les llamaba también más la atención. Por supuesto que todos estos detalles estarán a las 21.15 horas en nuestra edición central de TVU Noticias sobre la casa abierta, sobre el inicio de la casa abierta de acá de la Universidad de Concepción y el éxito que causa en los escolares de acá de nuestra región y también fuera de ella. Muy buenas tardes Priscila.